El vicepresidente del Ecuador Jorge Glass realizó una visita técnica a la nueva planta Adelka de la ciudad de Milagro. Tendrá 800 empleados trabajando en esta operación de manera directa y de manera indirecta más de 3.000. Es decir, hay una enorme generación de empleo y de riqueza para todos los ecuatorianos que sustituye importaciones, que sustituye estratégicamente importaciones que tiene capacidad de abastecer el mercado local, haciendo que más dólares se queden en la economía ecuatoriana, que tiene un encadenamiento productivo enorme y que además va a generar mucha riqueza para el Cantón Milagro. Esto es una muestra de la confianza, no solamente de los empresarios ecuatorianos, la confianza de los multilaterales. En su visita, el segundo jefe de Estado hizo un recorrido por sus instalaciones y felicitó a los empresarios y trabajadores. Ya en este momento hay 600 trabajadores, la mayoría, como ustedes habrán podido constatar, son compañeros y compañeras de Milagro. Hay 40 empresas contratistas. Esta fábrica tiene un avance que supera el 65%. Esta nueva construcción de esta planta fue posible gracias a un préstamo del VIE, del gobierno nacional y la empresa privada. El Banco Interamericano ha apoyado con 80 millones de dólares y la empresa, son fondos nacionales de 50 millones de dólares. Acá hay una inversión de 130 millones de dólares. La fábrica tiene elaborando 50 años al servicio del reciclaje de chatarras y la elaboración de materiales de acero, misma que contribuye al desarrollo económico de nuestro país. La empresa se caracteriza, inicia comprando chatarra a nivel nacional. Si ustedes habrán notado, aquí hay un montón de gente con el club de recicladores. Esa es gente que nos colabora comprando chatarra en todas las ciudades del país. Fundimos la chatarra y hacemos palanquilla y luego de la palanquilla hacemos varilla para la construcción. Estamos en Milagro porque nosotros tenemos una fábrica cerca de Quito y creímos prudente venir a la costa ecuatoriana. Desde el Cantón Milagro, provincia del Guayas, Informe Ciudadano, La Patria Grande.